Pues me parece bien. Pero también me preocupa porque con esas vacunas también hubiese abarcado a más población salvadoreña. Sí, fue una buena decisión. Opiniones encontradas fue las que conocimos por parte de la población nacional con respecto a la donación de vacunas contra el COVID-19 que hizo el presidente Nayib Bukele a algunos alcaldes del país centroamericano Honduras. Unos afirmaban que antes de esto, el gobierno debió hacer un estudio para determinar si las personas vulnerables de El Salvador no iban a verse afectadas. Pienso que antes de hacer la donación se tuvo que hacer como un estudio sobre la población y que si esta acción se tomó es porque se tome en cuenta cuánta población ahorita no tiene la vacuna. Asimismo, agregaron que esta situación era preocupante, ya que aún los casos seguían creciendo en el país y acabando lastimosamente con la vida de muchas personas. Esa vacuna que se importó para ese país de Honduras hubiese sido para más población salvadoreña. Por otra parte, algunos aplauden esta decisión por parte del mandatario, ya que el proceso de adquisición de esta vacuna va de manera lenta. Pues para mi ver, sí fue una buena decisión, porque no todos tenemos los mismos privilegios de tener una vacuna hoy en día. Pero además también dijeron que esto muestra las buenas acciones por parte de este gobierno. Pues me parece bien porque no solo aporta donación al país, sino que también para otro país que igual está sufriendo de la situación que se está viendo por el COVID-19. Pese a esas diferentes opiniones, ya el gobierno de El Salvador ha entregado a la República de Honduras 34.000 vacunas contra el COVID-19. Con imágenes de José Zelaya, informó. Para Noticieros TVM, Marcela Hernández.